El maestro Luis Milingali se apropió del Palacio de Carondelet para presentar ante la ciudadanía entera una exposición artística que recoge la diversidad ecuatoriana retratada en sus mejores lienzos. Como artista de tradición y costumbre, yo en el año 86 empecé a viajar aquí en la zona de tierra y en la costa para poder empezar a trabajar todo lo que es relacionado con la ecología. Cada una de mis obras da un mensaje, un mensaje de decir que cuídenlo, cada bosque, cada flor, cada árbol, cada cascada, cada río, hay que cuidar la naturaleza. Milingali ha caracterizado al entorno natural que nos rodea como un tesoro, que debe ser protegido por todos los ecuatorianos, entendiendo que el equilibrio entre el hombre y la naturaleza debe ser un principio en toda la humanidad. El Palacio de Gobierno en sus instalaciones ofrece en este momento estas galerías de todos los artistas que son invitados durante el año. Más de 100 artistas se han beneficiado, artistas grupales o individuales, de estas exposiciones. Las montañas de las flores, los bosques y la cultura andina son los protagonistas que se encuentran plasmados en sus obras, que ya suman un total de 67 cuadros con los colores más vivos de nuestra naturaleza. Esta obra estará abierta al público entero hasta el 30 de junio. Hay tanta diversidad, no es muy grande país, entonces es fácil correr, hay gente amable, hay buenas infraestructuras. Sí, es perfecto, siempre estoy haciendo yo una publicidad para mis amigos y todo en Suecia para que visite Ecuador, porque es maravilloso. Son 35 muestras artísticas expuestas en los pasillos de Carondelet, las mismas que han permitido consolidar al arte y la cultura como un patrimonio de todos. Gracias. 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 Gracias.